Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven voy camino de Belén Con mi patreco voy cantando, mi burrito va trotando Con mi patreco voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén Tuki, toki, 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 toki tan Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tanda, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tanda, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traeis? Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traeis? Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traeis? Caminando a medianoche, ¿dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traeis? Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traeis? Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traeis? Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo Feliz Muy buenos deseos les traigo hasta aquí Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo Feliz Quiero un pastel navideño Quiero un pastel navideño Quiero un pastel navideño ¿Quién lo hará para mí? Muy buenos deseos les traigo hasta aquí Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo Feliz Nos vamos hasta comerlo Nos vamos hasta comerlo Tráiganlo hasta aquí Muy buenos deseos les traigo hasta aquí Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo Feliz A todos nos gustó el pudín A todos nos gustó el pudín A todos nos gustó el pudín A mí me puso feliz Muy buenos deseos les traigo hasta aquí Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo Feliz Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo Feliz Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del santo hogar Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel Lindo Cascabel Con sus notas de alegría Va anunciando él Cascabel, Cascabel Lindo Cascabel Con sus notas de alegría Va anunciando él Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del santo hogar En la paz del santo hogar En la paz del santo hogar Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel Lindo Cascabel Cascabel Con sus notas de alegría Va anunciando el cascabel, cascabel, lindo cascabel Con sus notas de alegría, va anunciando el Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén, olé, olé, Holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargaitos de juguetes, cargaitos de juguetes Para el niño de Belén, olé, olé, Holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando Caminito de Belén, olé, olé, Holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo Pide el niño de Bebé, olé, olé, Holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua mi vida, no pidas agua mi vida No pidas agua mi bien, olé, olé, Holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios Si no se puede beber, olé, olé, Holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén, olé, olé, Holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes Para el niño de Belén, olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve A decorar los arbolitos, fa la 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 Hoy estamos contentitos, fa la 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 Quiero celebrar contigo, fa la 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 Cantemos mil villancicos, fa la 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 Admiremos nuestras vidas, fa la 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 Renovadas de alegría, fa la 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 Por el niño que ha nacido, fa la 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 Todo tiene un nuevo brillo, fa la 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 Pa la 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 Falalalalalalalala Aunque me veía frío Falalalalalalalala Abreguémonos para ser un muñeco Que hay mucha nieve y está muy fresco aquí Abreguémonos para ser un muñeco Antes de que ya esté caliente y se vaya a derretir Forma un montón y ponlo a rodar Como un balón redondo debe estar Ahora es uno más pequeño y similar Ponlo hasta arriba y el cuerpo ya está Abreguémonos para ser un muñeco Que hay mucha nieve y está muy fresco aquí Abreguémonos para ser un muñeco Antes de que ya esté caliente y se vaya a derretir Una cabeza vamos a necesitar Que esté redonda y fuerte no se vaya a derrumbar Unos ojos también con botones le pondré Piedritas en su boca y zanahoria en la nariz Abriguémonos para ser un muñeco Que hay mucha nieve y está muy fresco aquí Abriguémonos para ser un muñeco Antes de que ya esté caliente y se vaya a derretir Sus bracitos va a querer Con palitos los tendrá Y una bufanda para que no se vaya a enfermar Hay una cosa más que va a necesitar Este muñeco con sombrero guapo va a estar Abriguémonos para ser un muñeco Que hay mucha nieve y está muy fresco aquí Abriguémonos para ser un muñeco Antes de que ya esté caliente y se vaya a derretir Abriguémonos para ser un muñeco 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 Abriguénero Abriguémonos para ser un muñeco Holy night Shepherds quake At the sight Glories stream From heaven afar Heavenly hosts sing Alleluia Christ the Savior is born Christ the Savior is born Silent night Holy night Son of God Love's pure light Radiant beams From Thy holy face With the dawn Of redeeming grace Jesus, Lord, at Thy birth Jesus, Lord, at Thy birth Lord, at Thy birth HosuhINE Holy night As I will, though, be as known as Father, at Thy birth Son of God Do you know what BETH Lord, at Thy birth Son of God добав!!! ¡Suscríbete al canal! Ahí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos ¡Arre borriquito, arre burro, arre! Anda más deprisa que llegamos tarde ¡Arre borriquito, vamos a Belén! Que mañana es fiesta y al otro también ¡Arre borriquito, arre burro, arre! Anda más deprisa que llegamos tarde ¡Arre borriquito, vamos a Belén! Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver a Dios Hijo de María Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino A la iglesia van con ellos para ver al tierno niño ¡Arre borriquito, arre burro, arre! Anda más deprisa que llegamos tarde ¡Arre borriquito, vamos a Belén! Que mañana es fiesta y al otro también ¡Arre borriquito, arre burro, arre! Anda más deprisa que llegamos tarde ¡Arre borriquito, vamos a Belén! Que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino ¡Arre borriquito, arre borriquito, arre burro, arre! Anda más deprisa que llegamos tarde ¡Arre borriquito, vamos a Belén! Que mañana es fiesta y al otro también ¡Arre borriquito, arre burro, arre! Anda más deprisa que llegamos tarde ¡Arre borriquito, vamos a Belén! Que mañana es fiesta y al otro también ¡Arre borriquito, arre borriquito, arre burro, arre! Anda más deprisa que llegamos tarde ¡Arre borriquito, vamos a Belén! Que mañana es fiesta y al otro también Ya es Navidad, ya es Navidad y las campanas suenan ya Ya es Navidad, ya es Navidad y las campanas suenan ya Cantemos alegres, que tengan feliz Navidad Cantemos alegres, que tengan feliz Navidad Creo que podemos ir más rápido Ya es Navidad, ya es Navidad y las campanas suenan ya Ya es Navidad, ya es Navidad y las campanas suenan ya Ya es Navidad, ya es Navidad y las campanas suenan ya Cantemos alegres, que tengan feliz Navidad Cantemos alegres, que tengan feliz Navidad Creo que podemos ir más rápido Ya es Navidad, ya es Navidad y las campanas suenan ya Ya es Navidad, ya es Navidad y las campanas suenan ya Cantemos alegres que tengan feliz Navidad Cantemos alegres que tengan feliz Navidad ¡Acelerémonos! Ya es Navidad, ya es Navidad y las campanas suenan ya Ya es Navidad, ya es Navidad y las campanas suenan ya Cantemos alegres que tengan feliz Navidad Ya es Navidad, ya es Navidad y las campanas suenan ya Ya es Navidad, ya es Navidad y las campanas suenan ya Cantemos alegres, que tengan Feliz Navidad Cantemos alegres, que tengan Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Bien hecho duendes, acabaron todo Sandra, llegaron dos cartas más Pero, ya casi es noche buena Bueno, haremos todo porque estos dos últimos deseos se hagan realidad Bien, veamos Querido Santa, yo me he portado bien Limpié mi cuarto y mis dientes me bañé también Querido Santa, mi lista tengo ya Me harás un robot que vaya en mi nave espacial Querido Santa, por fin ven a visitar Y deja el robotcito en el árbol de Navidad Los duendes me ayudarán a hacer los sueños realidad Harán juguetes navideños para tantos niños En mi trineo volaré En mi trineo volaré En la noche buena Y sueños yo repartiré Con cariño lo haré Ok, esta es nuestra última carta Querido Santa, en el cole me fue bien Fui linda con mi hermano y obediente también Querido Santa, nada deseo más Que una bici de dos ruedas Que una bici de dos ruedas y velocidades 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 Los duendes me ayudarán a hacer los sueños realidad Harán juguetes navideños para tantos niños En mi trineo volaré en la noche buena Y sueños yo repartiré, con cariño lo haré Queridos niños, se han portado bien Trajeron alegría y la dieron por doquier Queridos niños, nada me gusta más Que den paz y alegría en esta Navidad Sí, que den paz y alegría en esta Navidad Ho, ho, ho Feliz Navidad Hay árbol de Navidad Muy verdes son tus hojas Hay árbol de Navidad Muy verdes son tus hojas Muy verdes cuando hay calor Y cuando el frío ya llegó Hay árbol de Navidad Muy verdes son tus hojas Hay árbol de Navidad Tú nos alegras tanto Hay árbol de Navidad Tú nos alegras tanto Hay árbol de Navidad Hay árbol de Navidad Tu luz brilla por siempre Hay árbol de Navidad Tu luz brilla por siempre Tu luz brilla por siempre Yo te estoy contigo Hay árbol de Navidad Caballero de Navidad Y yo me siquiera Ay árbol de Navidad Gracias.